Los tres nuevos casos de disfunción actualizados son los siguientes. Un procede del área de Panamá Oeste, específicamente de Reina Cabecea, un masculino de 44 años y una femenina de 55 años, algo con un factor de riesgo conducido. Y el tercer caso, un menor de edad de ocho meses, el sexo masculino, originario de la comarca Nuevo León, y un falleño de los ciudadanos el único de Ubaldía. Factor de riesgo también y conocido que la edad, un factor de riesgo por el sistema militario maduro, se cruza por los menores de 100 años. La temporada de influenza demora más o menos 12 o 13 semanas cada año en Panamá, no estamos todavía al final de la temporada de influenza. Es importante que las personas, especialmente las personas en riesgo, también acudan a vacunarse. Todavía hay personas, yo pregunto informalmente a las personas y todavía detecto personas más de 60 años, niños pequeños que las madres no los han llevado a vacunar. Es importante que los sigan vacunando y que sigan con las medidas generales. Porque eso previene la influenza y otras enfermedades, otros virus respiratorios que generalmente... ... ... ... ...